Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Khan hizo una pizza especial para Demet en la nueva casa de Demet. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Khan Yaman, uno de los actores más populares de Turquía, causó recientemente una sorpresa romántica en el mundo de las revistas. El famoso actor visitó la nueva casa de su novia Demet Özdemir y le preparó una pizza especial. Este romántico gesto fascinó a los fans de la pareja y entró como un bombazo en la agenda de las revistas. La relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir es desde hace mucho tiempo uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Cada momento que el dúo pasó juntos atrajo gran atención en las redes sociales y fascinó a sus fans. Sin embargo, esta romántica sorpresa que Khan le hizo a la nueva casa de Demet volvió a poner la relación de pareja en la agenda. Esta visita del famoso actor Khan Yaman a la nueva casa de su novia Demet Özdemir logró sorprender a todos. El hecho de que sorprendió a su novia haciendo una pizza especial fue recibido con gran interés por sus seguidores. La pizza especial preparada por Khan Yaman durante esta visita al nuevo hogar de Demet Özdemir se sirvió en un ambiente romántico. El famoso actor no olvidó sorprender a su novia obsequiándole esta pizza preparada con sus ingredientes favoritos de manera especial. Esta romántica sorpresa, que tuvo lugar en la nueva casa de Demet Özdemir, generó muchas especulaciones sobre la relación de la pareja. Los seguidores pensaron que Khan expresar su amor por Demet con gestos tan románticos era una indicación de cuán fuerte era su relación. Esta pizza, preparada especialmente por Khan Yaman para Demet Özdemir, atrajo gran atención en las redes sociales. Las fotografías y vídeos compartidos por la pareja obtuvieron miles de me gusta y comentarios en poco tiempo y fascinaron a sus seguidores. Tras este gesto romántico, surgieron muchas especulaciones sobre la relación de Khan Yaman y Demet Özdemir. Al ver estos momentos especiales que la pareja pasó junta, los seguidores comprendieron una vez más lo fuerte que es su relación. En el mundo de las revistas, esta sorpresa romántica que Khan Yaman le hizo a Demet Özdemir despertó gran interés. El hecho de que el dúo expresara su amor mutuo con tales gestos también se ganó el aprecio de sus fans. Esta visita de Khan Yaman al nuevo hogar de Demet Özdemir y la pizza especial que preparó parecen marcar el comienzo de una nueva era en la relación de pareja. Los seguidores esperan con ansias la continuación de estos románticos momentos que la pareja pasa junta. Esta romántica sorpresa, que tuvo lugar en la nueva casa de Demet Özdemir, llamó mucho la atención de los fans de la pareja. Si bien los seguidores admiran la expresión de Khan de su amor por Demet con gestos tan especiales, también están muy felices de ver los momentos felices que la pareja pasa junta. Como resultado, la romántica visita de Khan Yaman al nuevo hogar de Demet Özdemir y la pizza especial que preparó crearon un gran entusiasmo en el mundo de las revistas. El hecho de que el dúo expresara su amor mutuo con tales gestos fue muy apreciado por sus seguidores y fans. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!